Es un maestro de arte y se va a quedar hospedado unos días en la pensión mientras se inspira en su nuevo performance conceptual para la galería. Usted va a ser mi próxima obra. Vea, yo la entiendo a usted de que se haya peleado con su mamá y todo, pero ¿usted cree que sea buena idea quedarnos aquí, en la pensión? Sí, mi mamá jamás me mandé a buscar acá. Usted sabe de mujeres, ¿verdad? Casi todo contacto físico casual. ¿Está listo? No sé. Se va. Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.